Como dicen muchachos, vamos a bailar, vamos a comenzar Para todas las mujeres, hermanos, se las dicen Vamos a la pista, vamos a bailar Quipo y cabroso, quipo salinero Quipo y cabroso, quipo salinero Que me ha causado un pata de socorro No volverás a mi vida, no volverás Yo te amo No volverás a mi vida, no volverás Yo te amo Por lo que tanto quería, me ha costumbrado No puedo creerlo, no volverás a mi vida Que hay que estar en el que se llora por favor Una reina de mi vida, no volverás Yo te amo Una reina de mi vida, no volverás Yo te amo ¡Fuego! Echale sabor Mi constitución de Tortepec dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!